Música Tras una reunión en la que participaron representantes de la Corporación Violeta Gutiérrez y el Gobernador Regional Patricio Ayespín, se conocieron avances en la materia que busca mejorar la capacidad operativa de las instituciones para la búsqueda de personas extraviadas en nuestro país. El Gobernador Regional dijo que están escuchando a la gente para buscar una solución institucional ya que existen falencias en materia de personal, así como en la definición de quién lidera estos procesos de búsqueda. También hay problemas tecnológicos, de protocolos de acción, de procedimientos, todos los que de alguna u otra forma en conjunto hay que abordar según Bayespín. Hay que crear nuevos procedimientos, hay falencias en materia de personal, de quién lidera estos procesos de búsqueda, problemas tecnológicos, problemas de procedimientos, de protocolos, de acción que de alguna u otra manera en conjunto hay que abordarlos y es por eso que nosotros tenemos la esperanza y estamos empeñados en que el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, que acogió este tema, nos reunimos en La Moneda, exigió y planteó a una persona encargada de esto que está armando un conjunto de iniciativas que podrían armarse y que efectivamente el 13 de octubre vamos a tener acá eso, va a participar la Corporación Benete Gutiérrez, por cierto, el diputado Mauro González, en esa conversación para ver qué exactamente es lo que se va a proponer. Nosotros como gobierno regional en los que vamos a colaborar, vamos a colaborar. De hecho, nosotros estamos con el firme propósito también de poder comprar para carabineros equipos de drones que permitan ayudar a esta faena, que no es porque drones, tienen que ser drones con tecnologías que permitan visualizar, capturar la imagen de una potencial persona desaparecida. Miriam Majerovich, hija de la docente extraviada hace más de un año en las inmediaciones del hospital regional, partió agradeciendo a las autoridades regionales y llamó a colocarse en el lugar de aquellos que han perdido a algún pariente cercano, ya que dijo, es un dolor muy grande. Hoy día se hicieron partícipes de algo muy importante, que es darle prioridad y más que eso, prevenir y también colocarse en el lugar de aquellos parientes, de aquellas personas que han perdido a su pariente cercano. Es un dolor muy grande porque al no saber dónde está, necesita y necesitamos de la ayuda de otras personas para que nos colaboren en esta búsqueda. Y si se puede mejorar el protocolo de búsqueda, es lo que hoy día se necesita. Así que agradezco a don Patricio, agradezco a don Mauro por este apoyo, esta ayuda, que va a ser muy necesitada, muy necesitada por aquellas familias que hoy día están anhelando buscar a su familia, a su ser querido. El diputado Mauro González, quien también participó en esta reunión, opinó que el Estado está en deuda en estas denuncias de presuntas desgracias. En deuda desde el punto de vista de la tecnología, de la dotación, de la coordinación, según él, porque hay muchos casos en la región y en el país. El Estado tiene que entregar una pronta modificación en la coordinación frente a la investigación, frente a las policías, cómo podemos responder de mejor manera cuando una persona se encuentra extraviada. Y por eso presentamos indicaciones al presupuesto, nos reunimos con el gobernador regional, nos reunimos con el subsecretario del interior, para que podamos crear departamentos o unidades especiales de búsquedas de personas. Y dentro de eso, la buena noticia es que hubo un compromiso para que este departamento, para que esta unidad de búsquedas de personas se pueda crear a través de un plan piloto en la región de Los Lagos. Los descargos de los miembros de la corporación estuvieron orientados a la lentitud en los protocolos y la llegada de equipos especializados a la zona, algo en lo que el gobierno regional, según se indica por encargo de la máxima autoridad política en esa instancia, está trabajando para mejorar y elevar los estándares, considerando además que la gran dolencia de los afectados, según estiman, es el exceso de jerarquías a la hora de desplegar recursos humanos y tecnológicos.